Está bien padre esto. Luego de casi unas semanas el exfutbolista Gerard Piqué, Clara Kio, Clara Shea, no sé cómo se pronuncia, y el paparazzi Jordi Martín se encontraron en los tribunales. Por eso, de primera mano, nos vamos hasta España para saludar al paparazzi fotoperiodista. Jordi, buenas tardes, colega, muy buenas. Te abrazo hasta España. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Todo muy bien. ¿Estás en Barcelona? Acabo de llegar, justo acabo de aterrizar de Miami, sí. Perfecto. Oye, ¿y cómo te fue en los tribunales con Piqué y Shakira? Bueno, con Clara Shea. Mira, me fue bien porque realmente Piqué, al entrar a la sede judicial, decidió retirarse de la causa. La fiscal me daba la razón, o sea, me la acabo dando, pero el juez decidió poner una restricción a 400 metros. Sí que me deja fotografiarla, porque mi lente alcanza 800 metros. ¡Guau! Pero durante tres meses han dictaminado que lo mejor es que no me acerque a Clara Shea. Bueno, no me impide hacer mi trabajo, porque al final yo soy paparazzi y la voy a seguir fotografiando, quiera o no quiera ella. 800 metros es todo. Estamos hablando que eres invisible, papacito. En 800 metros, ¿cómo voy a saber que estás tú ahí? Mira, yo no es porque yo sea cercano a Shakira o porque yo le tenga cariño a Shakira o me haya convertido en el paparazzi de Shakira, pero las barbaridades que dijo esta chica en sede judicial es una temeridad. Utilizó un informe, bueno, aportó un informe psiquiátrico sin ninguna validez porque no trajo ni al psiquiatra para prestar declaración, dándole autenticidad a esa versión. Pero es que, compañeros, si vierais ese informe psiquiátrico es una locura. O sea, habló de suicidio, habló de intentos de suicidio, pensamientos suicidas, dijo. Que tiene fobia la prensa, fobia ser una persona mediática. La fiscal le dijo, pero señorita Clara, si tiene fobia ser mediática, ¿por qué su pareja cuelga una foto de ambos juntos hace 20 días? Cuando su pareja tiene 23 millones de seguidores. Una serie de contradicciones que, bueno, yo no tengo realmente de culpa de que esta chica se ha metido en un mundo nuevo para ella, un mundo donde realmente ha visto que Shakira lo ha pasado mal, que el público, los fanáticos de Shakira, pues han empatizado con ella pues porque lo ha pasado mal y han cargado contra esa pobre chica. Bueno, que para mí no es una pobre chica porque sabía perfectamente dónde se metía. Claro. Bueno, Jordi, te saluda Lalo Carrillo. Pero tu labor de seguir todavía Piqué continúa, ¿no? Porque si dices que vienes de Miami y Piqué está en Miami, pues es porque fuiste a seguirlo. No, no, nos hemos cruzado en el aire. Porque yo llegué ayer a Barcelona anoche y Piqué llegó ayer a Miami. Nos hemos cruzado en el aire. Ok, y ahora que estuviste en Miami, ¿sí hubo contacto con Shakira, que ella se encuentra en Miami? No, no, o sea, no, no. No porque yo he estado en el gordo de la placa, he estado trabajando con el programa, con el show, con otras historias. No le he hecho fotos a Shakira, no por nada, sino porque... ¿Sabes qué pasa? Que tampoco se puede ser tan insistente. O sea, Shakira ya me ha dado mucho durante unos años. Sí. Y tampoco quiero también un poco dejarle aire y que se relaje, que haga surf, tranquila. Y tampoco es cuestión de estar ahí todos los días pegado a ella. Claro, ahora, perdón, última pregunta que yo te hago. Perdón, perdón, compañeras. Nada más, se dice que este fin de semana se casa el hermano de Gerard y que supuestamente ahí va a ser el entorno perfecto para formar la relación ante la familia e incluso decían que le quería pedir a Gerard matrimonio. Sí, un anillo de compromiso a Clara. Sí, el anillo existe, pero os descarto ya, o sea, descartamos ya la opción de que Piqué le vaya a pedir matrimonio a Clara Chía. Sí que os digo que Piqué ha insistido hasta el último momento en que los niños fuesen a la boda de su hermano y que ha sido Shakira la que se ha negado en rotundo y no le ha dejado que los niños vayan. No porque no quiera, sino... Bueno, no, claro que no quiere. Shakira no ha querido que los niños compartan ese rato con Clara Chía. No ha querido bajo ningún concepto. Ay, qué fuerte lo que dices, Jordi. ¿Cómo estás? Te saluda, Adis. Hola, Adis. Hola, ahorita decías, Shakira me ha dado mucho y aquí se maneja mucho la idea de que Shakira te pasa a ti los bomberazos. Se dice aquí en México de voy a estar entalado. ¿Esto es cierto? Acláralo. No, no, lo aclaro, lo aclaro. Shakira jamás me ha llamado, jamás me ha pasado una localización, jamás me ha dicho sígueme que voy a tal sitio. Lo que pasa es que yo tengo gente muy cercana a Shakira, a su alrededor, su círculo más íntimo, donde me pasan información y claro, yo le hago muchas fotos a Shakira, haciendo surf, con el entrenador, por aquí, por ahí. Shakira yo llevo muchos años pegado a ella. Oye, ¿y lo de Luis es cierto? Luis Hamilton. Luis Hamilton. Luis Hamilton, así, Luis Hamilton. Lo de Luis Hamilton es cierto, sí. ¿Sí? O sea, ¿sí anda con él? Es cierto, es cierto. Sí, sí, os lo puedo confirmar que es cierto. O sea, se han besado y son pareja, pues. Mira, Shakira, yo no te puedo decir si está en una relación seria o no, pero te puedo decir que gente cercana, muy cercana a Shakira, que es la que me informa, me dicen que Shakira el otro día estaba delante de estas personas, escribiéndose con Hamilton, feliz, ilusionada. Incluso le preguntaron, pero oye, ¿y qué tienes con él? Y dijo, por boca de Shakira, después de cuando pruebas a un morenito, ya no vas a querer probar a otro día aquí. ¡Ándale! ¡Uy! 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 ¡Uy, Shakira! A ver. Yo creo que es más que evidente que ha tenido algo con Hamilton. Ok, quizá hubo ahí besito y todo, mandó una relación, pero Jordi, bueno, te saluda primero Erika González. ¿Se rumoraba también de algo con Alejandro Sanz, ya que estamos hablando de amores de Shakira? No, Erika, no, no. Lo de Alejandro Sanz es una historia, es una amistad preciosa que ellos mantienen desde hace muchísimos años. Se llaman hasta compadres, imagínate. O sea, ellos son como hermanos. Bueno, que no es garantía, ya lo hemos visto. Bueno, claro, claro, exacto. Mira a Luis Miguel con Enrique Ponce, pero no, 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 de verdad, con Alejandro hay una amistad preciosa. Alejandro ahora está pasando un mal momento y Shakira está ahí encima de él y tal, pero os puedo asegurar que no hay nada ahí. Ok, te quiero preguntar ahora. ¿Gerard Piqué le fue infiel a Shakira con Clara? ¿O tú sabes de más infidelidades? Yo sé de muchas, de muchísimas. Yo así se lo trasladé al hermano de Shakira. Yo a Tonino le trasladé varias. Ok, ya que ya que estáis... En concreto, yo en concreto le traslado una información de una abogada de Barcelona que tiene 22 años. El hermano, bueno, perdona, yo al hermano le digo, pregúntale a tu hermana si del 30 de julio, el 2021, del 30 de junio al 6 de julio, si él desapareció esos días y si tu hermana tiene constancia de dónde estaba. Me dijo Tonino, espérate, habló con ella. Habló con ella y al día siguiente me dijo Tonino, Jordi, tenías razón, mi hermana no le cuadra. En esas fechas desapareció. Yo le dije varias, pero la abogada de Barcelona, que se lo dije, le dije, Toni, dile a tu hermana que chequee esto, que le investigue. Cuando sale la canción con Bizarra, hay un trozo donde dice yo valgo por 2 de 22. Y era por Clara Chía y por la abogada. Ah, caray. Pero entonces, ¿qué le espera a Clara Chía? Que también, pues, suceda... No, a Clara Chía, que sepa que de aquí pocos días o meses o poco tiempo no podrá pasar por la puerta. Eso que lo tenga claro. Esa es especulación. Ahora, yo quiero preguntarte respecto a lo legal. Si yo fuera paparazzi, me molestaría muchísimo que no me permitan trabajar con personas que les guste o no, que se me hace que sí les gusta, son públicas. ¿No vas a apelar o vas a hacer algo? Porque 800 metros es mucho. Bueno, 400. No, a ver, hay una apelación, ya está presentada en la Corte, porque el Ministerio Fiscal en España... En México no lo sé, pero en España rara vez que el Ministerio Fiscal... O sea, que el juez le lleva la contraria al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal se opuso a esas medidas, dijo que no se podía hacer una restricción al derecho a la información en la vía pública. Porque eso puede sentar un precedente malísimo en España y en el mundo entero. Claro, y otra cosa... Es un atentado, papá, en contra de la libertad de expresión. Y otra cosa respecto a lo que dice Clara Chía. Ella dice cosas muy delicadas, que yo la verdad no las tomaría broma, porque es un tema de intento de homicidio y pensamientos homicidas. ¿Se le realizaría un examen psicológico para ver si lo que dice es verdad? ¿Por qué? Hombre, pues nosotros en el recurso, en la apelación lo hemos puesto. ¿Por qué? Bueno, como le dijo la fiscal, señorita Clara Chía, usted trae un informe psiquiátrico donde dice que tiene amnesia, que tiene insomnio y que tiene pensamientos suicidas por culpa de este señor, pero este informe que usted trae no lo corrobora la persona, el especialista, que lo tiene que aquí acreditar delante de un juez. Y es que no llevó un psiquiatra, llevó un informe que lo podía haber hecho su vecina, la del cuarto. Sí. Ahora, Jordi, hablamos de las infidelidades de Gerard, ¿pero Shakira también fue infiel? ¿A Piqué? No, a su relación anterior para comenzar una con Piqué. Antonio de la Rúa. Antonio de la Rúa. Antonio de la Rúa sí que le fue infiel, sí. O sea, los dos fueron infieles porque él también tiene una relación y ella también en ese momento cuando se conoce con Gerard. Sí, sí, es que, o sea, yo sé que la gente me puede decir ahora, tal, y lo sé, y me imagino que a Shakira esto no le gusta, pero nosotros creo que los periodistas deberíamos ser objetivos. Shakira le fue infiel a Antonio de la Rúa. Eso está clarísimo. O sea, Shakira cuando empieza con Gerard, cuando se ve con Gerard Piqué en el Mundial de Sudáfrica, Shakira aún mantenía una relación con Antonio de la Rúa. De hecho, Shakira y Antonio de la Rúa alquilaron una casa aquí en Barcelona, a las afueras de Barcelona. Ahora, yo nada más para preguntarte una última cosa de mi parte. ¿Hasta dónde llega esta línea del paparazzi? Porque también están los niños, lo vimos ahora que Gerard llegó al aeropuerto, él pedía respeto para con los infantes. Esta parte, ¿dónde queda esta línea? Entiendo la libertad de expresión, pero también no sé si de pronto tú vas con el hermano y hablas de infidelidades. ¿Sabes qué pasa? Que aquí paparazzi no se puede llamar todo el mundo. O sea, yo no me pongo en la puerta de un aeropuerto con unos niños delante a preguntarle si se casa con Clara Chía. O sea, yo, para mí, eso es ser poco profesional, poco respetuoso. Yo puedo tener una enemistad con Piqué, pero jamás, jamás, en 13 años que llevo con él a su lado, jamás delante de los niños le echo una pregunta que le haya podido molestar. Jamás. Los niños para mí son sagrados. Muy bien. Pero no estos, no Mila ni Sasha. Los niños son sagrados. Bien, Jordi, qué bueno saber que estamos hablando con un señor ético. Más o menos, en 13 años que llevas siguiendo a Gerard Piqué, Shakira y demás, ¿en cuántos momentos embarazosos los has agarrado? Uy, 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 en muchos, en muchos. Yo me acuerdo en el Lago Como, en Milán, al principio de la relación, que se metieron en un hotel donde se rodó lo de, no me acuerdo, lo de, bueno, el hotel más importante de Milán, el más bonito, el Pleno Lago Como. El Barcelona le dio tres días libres a los jugadores, se fueron allí y no salieron de la habitación en tres días. Yo estaba en una barca, allí con un teleobjetivo, se asomaban para, nada, que entrase un poquito de aire en la habitación, pero él en Cazontillos, imagínate esos tres días. Ahí sí que hubo guaca, guaca, de verdad. No les pegó el suelo en tres días, qué chulada. Oye, Jordi, otra pregunta. Se dice que Shakira recientemente había ido a declarar por el tema que tiene en Hacienda en España y que ella aseguraba que nunca había estado establecida en España, sino hasta 2015, y que incluso sus detalles amorosos para con Gerard, que ella vivía en otro lado y que de repente sobrevolaba un avión por Barcelona y decidió aterrizar solamente a besar a Piqué y que eso se lo estaban adjudicando como que ya vivía en Europa y esto era mentira. ¿Es cierto estas declaraciones? ¿Y cómo va el proceso legal de ella en Hacienda? Yo lo que sí que os puedo decir que a mí me produce una vergüenza extrema que el pisco español quiera beneficiarse y por eso mismo Cristiano Ronaldo por eso abandonó España, porque lo estaban ahogando. Es decir, ¿por qué la Fiscalía Española quiere obtener los ingresos universales de Shakira? Si Shakira lo que alega es señoría, por más que yo esté unos días en España, yo estoy trabajando en la voz Estados Unidos. ¿Por qué tengo que declarar los ingresos de la voz Estados Unidos en España? ¿Por qué? ¿Tendré que rendirle cuentas al fisco estadounidense? Y eso es lo que ella ha defendido a ultranza y por eso no han llegado a ese acuerdo. Porque el fisco español le propuso un acuerdo y Shakira dijo no, esto es una extorsión, vámonos a juicio. Y por eso Shakira ha decidido ir a juicio. Si me preguntas si Shakira vivía en 2012, 2013, 2014 en España, es difícil contestarte porque es verdad lo que dice Shakira, ella iba y venía. Entonces, yo no puedo tener una calculadora y decir, tal día, tal día hago la suma. Claro. El fisco español dice que si resides más de 183 días en España, tributas en España. Yo no lo sé. Si fueron 183, 180, 190. No lo sé. Yo sé que ella pasaba muchísimo tiempo en Estados Unidos y entiendo a Shakira cuando dice mis ingresos de mis ganancias. En Estados Unidos no te pongo porque pagarlo en España. Yo la entiendo. Claro. Jordi, aquí quiero preguntarte, tú que has estado tan cerca de Shakira, ¿cómo es realmente o cómo fue la relación con la suegra de Shakira? ¿Por qué? Porque aquí se dicen tantas cosas y la bruja y la foto que se le veía a la señora haciéndole así a Shakira. ¿Realmente tú qué viste? No, yo lo que he presenciado mil millones de fotos que tengo es una relación preciosa, muy bonita, incluso los papás de Piqué con los papás de Shakira, pero la relación se deteriora en el momento que Shakira se siente decepcionada. Mira, os voy a poner un ejemplo. Ok. El año pasado, en plena ruptura, en plena, al inicio de la ruptura, Shakira estaba pasándolo terriblemente mal, un equipo de psicólogos tienen que viajar de Bogotá a Barcelona a tratarla y el equipo de trabajadores de casa de Shakira le dicen oye Shakira, que Piqué viene aquí a casa de sus papás, que la casa de los papás de Piqué está pegada a la de Shakira, viene aquí con la chica, con la amante a bañarse a la piscina. Entonces, Shakira dice esto es una tradición por parte de mi suegra, es una tradición, ella es conocedora de la relación que tiene mi pareja, entonces por eso Shakira se siente traicionada. Claro, ahora que abordas este tema de ahí me surgió entonces el punto de que sería verdad que Shakira no quiere que sus hijos vayan a la boda del cuñado. No, Shakira se ha opuesto, Piqué lo ha intentado por activa y por pasiva que los niños vayan hasta Piqué intentó a la fuerza decir oye pues no te los llevo van a ir y Shakira le dijo bajo ningún concepto mis hijos van a estar ni cinco minutos con esa señorita. Shakira no quiere bajo ningún concepto que los niños y es más no es solamente Shakira sino que uno de los dos niños no sé si es Mila o es Sasha no quiere conocerla o sea ha dicho que no quiere ni ver en pintura a esa chica. Y los niños por otro lado estarían ya conviviendo o ya conocerán a la nueva pareja de Shakira que no la quieren ni ver a la nueva pareja de Shakira ni la conocen ni la quieren conocer ni la mamá tampoco quiere que los niños estén con esta tipa. Me refiero a los a Luis a Hamilton Ah, perdona, perdona perdona, perdona con Hamilton salieron un día a navegar en barco por Miami yo no sé Shakira lo que habrá hablado con sus hijos eso lo desconozco no tengo ni idea pero sabiendo lo protectora que es sabiendo que estos niños en el último año han estado tan expuestos al mundo entero yo creo que Shakira tardará mucho mucho en decirle a sus hijos que está de nuevo ilusionada. Claro, Jordi pero también tú acabas de mencionar algo bien importante al estar tan expuestos al mundo pero por ella también porque ella los utiliza en un tema en donde habla si es un tema dedicado a los niños pero los exhiben los medios de comunicación y también saca un tema donde habla de una ruptura y menciona a Clara a Piqué y eso es exponer también a los menores aunque sacas el dolor. Mira, estoy de acuerdo pero yo por ejemplo te pongo un ejemplo ¿os acordáis cuando ella deja Barcelona que se instala en Miami que hace un comunicado arremetiendo contra la prensa en Barcelona diciendo que ha sido un año que eso a mí ese comunicado la verdad no me gustó pero no se lo tuve en cuenta porque como sé los altibajos por los que está pasando que ella ella intenta estar bien intenta hacer deporte intenta se ha ido a Miami intenta pero como sé lo mal que la decepción tan grande que ha tenido con Piqué la depresión que ha tenido pues no es que ella quiera exponer a sus hijos para hacerle daño a Piqué lo hace porque realmente creedme es una madraza los ama por encima de todo o sea es yo o sea a esa mujer yo de verdad no es porque yo le tenga cariño a Shakira pero ella es una súper protectora de sus hijos y esa canción de Acróstico es cierto que los expone pero yo no creo que ella lo quiera hacer para hacerle daño a Piqué es como un vídeo donde demuestra que se rompe realmente una familia que es el fin de una era el inicio de una nueva vida y bueno la gente dice los puede exponer para hacerle daño a Piqué yo no creo que lo haga en ese sentido oye Jordi no estás triste que se haya ido tu tu mujer más importante para paparatear a Miami pues sí lo que pasa que gracias a Dios se ha ido a la ciudad donde yo más feliz soy en el mundo donde está mi programa de televisión con lo cual mi programa me permite que cada mes me vaya a Miami así que yo feliz y hablando de pues de cambios en la vida ahora